La Organización Conjunta de Cooperación en Material de Defensa, la OCAR, firma con Airbus Defensante Space el contrato para la adquisición de 20 sistemas aéreos remotamente tripulados, el Euromale. Cada sistema incluye 3 aeronaves y 2 estaciones de control terrestre, con lo cual en total se han encargado 60 drones. La OCAR, organismo europeo encargado de gestionar algunas adquisiciones militares, firmó el contrato en nombre de Alemania, Francia, Italia y España, los cuatro socios iniciales. La otra parte, Airbus Defensante Space, contratista principal, firmó en representación de las tres partes implicadas, Airbus Defensante Space en España, Dassault Aviation en Francia y Leonardo en Italia. España dio hace apenas un mes luz verde a la inversión de casi 1.900 millones de euros en este programa. Nuestro país adquirirá cuatro sistemas, es decir, 12 drones y 8 estaciones de control terrestre. Desde Airbus Defensante Space afirman que se trata de uno de los programas de defensa europeos más ambiciosos y que generará más de 7.000 puestos de trabajo de alta tecnología en el sector.